Top 6 Emiliano, el hermano mayor de Ángel Aguilar, ¿se integrará como cantante en el espectáculo familiar? Hola, les comento que el hermano mayor de Ángel Aguilar se llama Emiliano, el cual tuvo fuertes problemas legales. Ahora a su padre Pepe Aguilar le da una nueva oportunidad a nivel profesional. De hecho, hace un tiempo el joven mencionó que se lo agradecía a su papá. Se sabe que Pepe es una persona muy estricta con sus hijos y a Emiliano no va a darle una oportunidad de manera sencilla, ya que su hijo deberá cumplir una condición y explicó cuál es. Estas son sus palabras, más que a mi equipo de trabajo que haya regresado a la familia y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, advirtió el cantante a los medios de comunicación. Y sentenció, no puede estar nadie aquí sin trabajar, pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando. La onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco, dijo el papá de Ángel Aguilar. El intérprete de Por Mujeres Como Tú reveló que su hijo mayor tiene todas las posibilidades de salir adelante, pero depende del muchacho. Así lo expresó, Si él puede, adelante, si no puede, no, pero también es cuestión de que quiera, de que le guste, porque no es de que no pueda, es un chavo capaz como cualquier ser humano, simplemente si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, si le gusta aquí hay mucho trabajo, explicó el cantante. Lo que sí descartó es la cantada porque dijo, Que yo sepa, no, ya está grandote como para comenzar a cantar, agregó el artista. Recordemos que Pepe Aguilar también es el productor ejecutivo del concepto de sus hijos, y continuó diciendo, En mi caso, mi trabajo es muy demandante, soy el productor ejecutivo del espectáculo, y aparte el cantante, y de ahí el papá, para acabarla de fregar. Pero me gusta, es lo que hago, y esa es mi mayor satisfacción, el hacer espectáculos, y ahora el hacer espectáculos grandes, porque no es lo mismo, es una línea muy delgada, porque es muy caro hacer algo así, entonces se tiene que llenar, y si no se llena, no es negocio, explicó el actual patriarca de la familia Aguilar. Algo que enfatizó, es que lo que están haciendo ahora, es continuar el legado de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, fallecida en noviembre del 2020. Pepe Aguilar, al hablar de su mamá, dijo, Ella siempre va a estar conmigo, en mi memoria, está en mi ADN, en la educación que tengo, que le doy a mis hijos, ahí están mis padres, también en la empresa que hice para esta gira, Florian, por Flor y Antonio, finalizó diciendo el gran intérprete. Y bien, ¿crees que Emiliano Aguilar está muy grande para empezar a ser cantante? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias. Gracias.